En los últimos dos años barra tres, el mundo se ha visto obligado a quedarse en casa, tomar un café o chocolate caliente o frío, encender sus televisores o computadoras y de programas a través de Netflix o también porque no cable abierta, incluso si son programas extraños para ellos. Debido al clima mundial actual, esto mismo ha provocado un aumento rápidamente en televisión y plataformas digitales, y con esto también un aumento de atracones de anime, y es que curiosamente se ha visto un aumento rápidamente de espectadores en programas que claramente no son los tradicionales y que rápidamente a través de redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, se hablan de animes bastante famosos como Sword Art Online, Death Note, Kimetsu no Yaiba barra Demon Slayer, Luperio e inclusive Komi-san más recientemente, por lo cual se planea la siguiente pregunta, con los problemas del mundo, el anime finalmente se ha convertido en la corriente principal, y si así es, ¿es eso también algo bueno o algo malo? Sobre todo ante la pregunta si volverse moda el propio anime, ¿es realmente algo malo o algo bueno? Por eso el día de hoy lo vamos a descubrir, pues para empezar hay que tener algo bastante claro, los fans del anime están que se multiplican, algún otaku por ahí puede recordar los duros días de la escuela secundaria o preparatoria, o inclusive la propia primaria, donde hablar del propio anime hizo que tus compañeros de clase te miraran mal, incluso susurraran acerca de ti e incluso te llegaran a bulear, muchas personas, los otakus mayores pueden recordar aquellos días con bastante oscuridad de cierta manera, pero recientemente se ha podido notar que, con el crecimiento de la popularidad del anime, los niños más pequeños de hoy en día están entusiasmados por programas como Naruto, Boruto, Jojo's Bizarre Adventure, etcétera, etcétera, para la mayoría de otakus One Punch Man está golpeando a la juventud de bastantes en diferentes maneras tanto literales como físicas, ya que inclusive algunos niños han querido ser héroes calvos cuando crezcan, la comunidad del anime simplemente está creciendo, esto queda bastante evidente cuando miras cada año las animes expo, pero realmente creo que, en 10 o 20 años, los niños de primaria hablarán sobre anime y por lo tanto, crearán un futuro de espectadores de anime bastante fantástico, aun claramente con alguno que otro tóxico, y solo queda rezar para no convertirnos en League of Legends, al menos en su comunidad. Por otra parte también hay que hablar de la promoción de los profesionales, ya que suena bastante tonto esto último, pero realmente es bastante importante. El anime definitivamente ha comenzado a abrirse camino en el mundo cuando vas a YouTube, y te darás cuenta que los médicos mencionan los hechos y falsedades de series como Cell at War Black Code, o inclusive su otra versión Cells at War, como también hemos visto acerca de hombres y mujeres de negocios hablar sobre Ageretsuko, donde la chica enfrenta sus problemas de la vida diaria como trabajadores jóvenes, e incluso artistas de arte han hablado acerca de cómo Blue Period transmite la sensación de tener una lucha para demostrar que eres un artista, para quienes te rodean, entre ellos tus amigos y familiares. No hace falta decir que una cosa era ver antes a gente más joven hablando sobre anime, pero ahora hasta profesionales hablan acerca de esto diariamente, esa es una señal de que el anime está convirtiendo rápidamente en una corriente principal o subprincipal, y la popularidad cada vez crece más, convirtiéndose rápidamente en tendencia y por ello, también en moda. Y claramente cuando algo se hace moda y tendencia, tiene que haber esto en tiendas publicitarias, ya que si vamos prácticamente a cualquier tienda, encontramos productos de anime o relacionados a estos mismos, ya que siendo sinceros, hayan se dado cuenta la tendencia creciente que está en entrar a alguna tienda convencional y ver figuras Funko Pop o llaveros de numerosos personajes de anime, seguro que más de una persona sí se habrá dado cuenta, ya que existe una gran cantidad de tiendas que ahora venden productos de anime, cuando solían ser tarjetas de Yu-Gi-Oh! o Pokémon simplemente. El anime se está apoderando de Estados Unidos ya, lo que significa que tal vez también aparezcan más tiendas enfocadas en anime en otros países, ya que anteriormente solo podíamos soñar con ir a Japón, para finalmente encontrar estas mismas tiendas. Sin embargo también en Latinoamérica y también porque no, en España, y también diferentes de diferentes hablas, han aparecido cada vez más tiendas referentes al propio anime. Pero como es que todo esto simplemente ha explotado prácticamente de un día para otro, que realmente no fue de un día para otro, pero toda esta gran popularidad o responsabilidad recae directamente a un medio. Las plataformas de streaming, entre ellas Netflix, Hulu y HBO Max, todas tienen anime, ya que si no sabías, Netflix no es el único hogar de anime. Obviamente hay otras transmisiones y servicios específicamente de anime, como son Crunchyroll, Fun Animation y High Type, pero ha aparecido un gran aumento recientemente de anime en otros servicios como HBO Max o inclusive Hulu. Sin dudas habrá peleas con los servicios de streaming, para ver quién puede obtener las series de anime específicamente. Pero realmente a nosotros poco y nada nos importan estas batallas, ya que cuantos más servicios incluyan anime, más formas en las cuales vemos el anime se extenderá a todos, como también el propio doblaje. Ya que siendo sinceros, existen muchos fanáticos del anime que realmente no les gusta ver en japonés, ya sea por X o por Y, prefieren ver anime ya directamente doblados al español o su propia lengua, siendo el caso tal vez más fuerte y más reciente, el de Gomi-san Can't Communicate, ya que a pesar de la gran mayoría vería Gomi-san directamente en japonés con subtítulos. Muchas personas que empecen a escuchar acerca de este anime y quisieran verte qué trata. Al darse cuenta que tiene subtítulos y que realmente no es inglés sino japonés, directamente darían un paso atrás. Pero al ver que directamente tiene su versión en doblaje español, inglés, etcétera, etcétera, dirían, ¿por qué no? Hay que dar una pequeña oportunidad. Y teniendo en cuenta que el doblaje de Gomi-san es bastante bueno en todos los sentidos, de esta manera estoy hablando en el latino, ya que no he visto otros doblajes sinceramente. También debido al propio doblaje, es como muchos fanáticos del anime encuentran su anime favorito, porque crees que Nanatsu no Taisei se haría tan popular, pues a pesar que la historia realmente le gusta a muchas personas, el doblaje directamente cambia todo el anime, y lo hace todavía un poco más gracioso a mi opinión. Pero dime, ¿piensas el igual que yo cómo es que el anime se ha convertido de ser una burla para algunas personas, a volverse tendencia y moda? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de estos temas, como también recomendaciones y reviews, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con este gran mundo, que a todos nos encanta. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.